El 100% de los alumnos que completan el grado en Electrónica Industrial tiene trabajo, la mayoría de ellos en menos de tres meses y siempre dentro de su propio ámbito. Esto es así porque la industria está en auge tanto en España como en Europa. Las tecnologías demandadas por la industria se integran en los laboratorios. Los laboratorios son el corazón de tu formación en la Universidad de Deusto. Dentro de los laboratorios llevarás a cabo el Learning by Doing, que no es otra cosa que el profesor te plantea un reto y tú debes de resolverlo, solo o en compañía, con tiempo, sin prisas y con todo el equipamiento necesario. El reto será mover una pieza con un robot o controlar ese robot con un móvil o arrancar un motor. Para todo ello solo necesitamos un alumno con ilusión e inquietud.